Exitosa ha sido la recuperación de Danitza Gutiérrez, una niña de 7 años que se convirtió en la paciente más pequeña en recibir un trasplante bipulmonar. La intervención marca precedentes en el país debido a que se utilizó el pulmón de un adulto. Danitza se convirtió en prioridad nacional desde agosto del año pasado ya que padecía de una fibrosis quística. La niña fue intervenida el 2 de mayo en la dependencia de la clínica Las Condes en un trabajo en conjunto con el cuerpo médico del hospital San Borja Arriarán. Esta operación posiciona a la medicina nacional dentro de los 45 centros a nivel mundial que realizan trasplantes pulmonares pediátricos ya que la mayoría se realiza en adolescentes entre 11 y 17 años. El equipo médico y la familia insistieron en la importancia de la donación de órganos que ha disminuido en los últimos meses. Escuchemos declaraciones. Se logra un trasplante que marca un hito en la trasplantología pulmonar, donde Danitza Gutiérrez se hace un trasplante bilobar, lo que significa que de un donante adulto se logra hacer un trasplante pediátrico, con esto disminuyendo la alta mortalidad que tienen las listas de espera pediátrica de trasplante a nivel nacional. La importancia que tienen los donantes, las familias de repente no piensan en cuánto se beneficia un paciente que realmente finalmente fallece con el mucho dolor de la familia, pero que es capaz de salvar la vida a 4 o 5 personas.